Permiso de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras. Haciendo hincapié precisamente y como integrante de la Comisión de Movilidad, quiero hacer hincapié de lo que hoy en su momento se está cuestionando. Si bien es cierto que me antecedió la diputada Maritza, pues es integrante también de la Comisión y hemos asistido a varias reuniones a nivel estatal donde se han implementado acciones muy importantes, donde algunas entidades federativas lo que están haciendo, y si es cierto, todas han estado modificando ya su propia ley de movilidad conforme a lo que en la ley general que se validó en el Senado, que se vaya armonizando la propia ley. Si bien es cierto, también la movilidad que trae el Estado nos rebasa en situaciones y por eso se está trabajando fuertemente con todas estas iniciativas de ley. Se hablaba de que es una ley recaudatoria. Les puedo decir que no es así. El tema de la certificación, y bien lo saben en su momento, que yo aplaudo que en todas las reuniones de las comisiones ha estado ahí el director de movilidad para presentar, si alguno de nosotros los diputados tenemos dudas, para que se puedan despejar perfectamente bien. Hablaba a la diputada Cintia del cobro indebido del Inmovecro, y puedo ser clara y precisa que lo señaló fuertemente, el tema de la certificación no es así. Se le va a hacer competencia de los municipios, lo que él va nada más a ratificar esa certificación para poder dar la licencia de conducir. La función del director o de Inmovecro es nada más checar que el documento que se va a tramitar a través del ayuntamiento sea un documento que cumpla con los requisitos y pueda él validar la certificación de los propios ayuntamientos. Si bien es cierto, comentaban ustedes, del tema del parcheo, yo creo que era necesario empezar ahorita a trabajar con las iniciativas de ley que hoy se están dando y que también en corto tiempo tendremos un proyecto integral, que eso fue el compromiso del director de Inmovecro para presentar esa ley que tanto demanda aquí, que es un derecho, el derecho de la movilidad, vaya acorde a todos los requerimientos y necesidades de los quintanarroenses. Así como se ha venido haciendo y normando ya lo de los mototaxis, se ha venido normando también y regulando ya lo de llegar a acuerdos con el tema de los Uber y de los taxistas. Hoy estamos dando un avance más también con el tema de las licencias, que no es un tema del Estado, es un tema de armonizar la propia ley, que ya hay siete entidades federativas que le dan ya la competencia, como debe de ser según la Ley General de Movilidad a los Estados. Es cuanto.